¡Mañana de San Juan! La lluvia que nos quema, el sol ya apareció, que es el ratón, barcas a la mar, campanes en la gran ciudad, al viento a favor, es hora de marchar. Y los viejos cuentan con tristeza, que en el mar hubo viva llena, abuelo y fena, y Dios dirá... ¡Sí! ¡Mañana de San Juan! 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 ¡Mañana de San Juan!